Y el nuevo reglamento de transporte público en Puebla no legalizará a los mototaxis, así lo severó el titular del Poder Ejecutivo, Miguel Barbosa Huerta, al destacar mediante declaratoria de necesidad que puedan llegar a otorgar concesiones de estos medios de traslado, pero no como operan en la actualidad. El mandatario refirió que en algunas comunidades los mototaxis funcionan bajo el solapamiento de las autoridades auxiliares y municipales totalmente fuera de la ley. Entonces, yo sigo sosteniendo que más allá de que haya un dictamen de necesidad que permite el funcionamiento de este tipo de transporte público, no se legaliza su existencia, ¿de acuerdo? No se legaliza. No vamos a convertir a lo que ya es un caos en un mayor caos, que es el transporte público.